Mira, nosotros aceptamos un campeonato de parejas, de parejas, cabrón, mientras con toda la pinche bola en un grosso sexto. Esperemos que esté escuchando el magisterio y Ares, que les quede bien claro, que les quede bien claro porque tienen retadores para la próxima semana. ¡Esta chinga de la puta! ¡De la pena de la quimera contra Ares y Magistrano! ¡Magisterio! 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 Felicidades de abrens. Vienen a aclamar el campeonato de parejas. ¡No son de su nivel! ¡Les voy a decir algo! ¡No son de su nivel! ¡No son de su nivel! ¡Los compadres! ¡No los armamos con chingaderas! ¡Los campeonatos son para exponerse! ¡Me están pidiendo la oportunidad! ¡Adelante! ¡Nomás prepárense! ¡Porque no se van a enfrentar a cabrones! ¡A vapor! ¡Se van a enfrentar con cabrones! ¡Que hemos defendido! ¡Eso! ¡Colecciones! ¡Sudor! ¡Y sangre cabrones! ¡Papárense! ¡Nomás prepárense! ¡No los armamos! ¡Ayúdenos! ¡No los armamos! ¡Dales en su mano! ¡Nos dieron la oportunidad! ¡Está bien! ¡Vamos por esos campeonatos! ¡Preparados! ¡Vamos a estar de lo demás! Pero muchas gracias Por esos campeonatos Que van a ser próximamente de nosotros Señoras y señores Queda pactada la lucha Por los campeonatos de pareja Pero Magisterio No se te olvide Es una deuda con el patrón Tienes que ganar Tienes que ganar Este cabrón No me asusta Cuídate güey Cuídate Porque así como van a quedar estos cabrones La próxima semana Vas a quedar tú al rato Pero Antes que nada Yo aquí pongo las órdenes Y tú no Magisterio ¿Sí o no? Yo tengo mi consentido Que es el diapo Tú Tú y el padrino Tienen una primera deuda Y la van a cumplir Se van a quedar felores Y van a cumplir su camada ¡Cállate! Tú y el padrino Tienen una deuda ¡Felor! 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 Yo no tengo que hacer retos ni nada Al contrario Yo no voy a estar abajo por respeto Esculito Esculito Me voy a bajar abajo por respeto Esculito Pero el padrino Esculito Que cumpla padrino a más ¿Sí o no? Esculito ¿Estás listo? Estás listo Let's go ¡Suscríbete al canal!